Ya no quiero más dolor, solo le pido a Dios Que nos ayude para un mundo mejor Ya no quiero lágrimas, rezo solo por la paz Y el temer hay que buscar el amor No entiendes, muchas veces hay que parar No entiendes, dime cuando vas a cambiar No entiendes, lo que decía tu mamá No sigas haciendo daño, mueres en un año La vida de la calle siempre es un engaño No hacer más daño, mueres en un año La vida de la calle siempre es un engaño Pam, pam, joven que estás pensando Más vale tu vida que lo que están pagando Quitando otra alma no habrá solución Porque no entiendes, cruel maldición Por eso pido a Dios fuerza Que no se confundan, que no hagan algo de lo que se advientan Solo tú recuerda que mamá no sufra Si otra vez por esto la justicia te arresta ¿Cuál es tu plan? Bizarre domination Para el fan, pam Cuesta es good motivation ¿Ahora qué vas a hacer? Si en el punto te explotan Capaz de matar Y el camilla te escoltan Sé que uno siempre muere Ahora lo puedes ver Pero es desagradable con un plomo en la sien En el suelo pensaste que debió detener Pero ya es muy tarde para darle reverse ¿Ahora qué vas a hacer? No entiendes Muchas veces hay que parar No entiendes Dime cuándo vas a cambiar No entiendes Lo que decía tu mamá Ay, dice que mi igua es pago Es el golpidino